Cumbia Hay un ritmo nuevo que se llama la chonchaca Lo bailan los viejos, los niños y las mochacas Hay un ritmo nuevo que se llama la chonchaca Lo bailan los viejos, los niños y las mochacas Y este ritmo tiene un sabor muy tropical Y si no te gusta se te puede contagiar Y este ritmo tiene un sabor muy tropical Y si no te gusta se te puede contagiar Baila la chonchaca, baila la chonchaca Baila muchacha, baila muchacha, baila muchachonchaca Baila la chonchaca, baila la chonchaca Baila muchacha, baila muchacha, baila muchachonchaca ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, el sabor! ¡Vala aquí! ¡Vamos a ver! ¡Saludos a Tabasquillo! Hay un ritmo nuevo que se llama la chonchaca Lo bailan los viejos, los niños y las mochacas Hay un ritmo nuevo que se llama la chunchaja, lo bailan los viejos, niños y las muchachas Y este ritmo tiene sabor muy tropical, y si no te gusta se puede contagiar Este ritmo tiene sabor muy tropical, y si no te gusta se puede contagiar Baila la chunchaja, baila la chunchaja, baila la chunchaja, baila la chunchaja Baila la chunchaja, baila la chunchaja, baila la chunchaja, baila la chunchaja ¡Vamos a bailar! ¡Venga, venga, venga! ¡Con sabor, con sabor! ¡Sabecito, sabecito, milero! ¡Échale, échale, primo! ¡Venga, día, el paisano! ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Balacito, amor! Allá para todo el sureste Y parte de la república Para los mejores del sureste Criavisión de Luis Naranjo ¡Yeah, yeah! ¡Ahora, ahora! ¡Uy! ¡Ah, ah, ay! ¡Siento que me voy! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Échale! ¡Esa cadera! ¡Esa cadera, esa cadera! ¡Eso, dale, dale! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Mi hermano! ¡Échale, Villahermosa! ¡Échale, Villahermosa! ¡Venga, venga, eso! ¡Baila la chunchaca, baila la chunchaca! ¡Baila la chunchaca! Baila, muchacha, baila, muchacha, baila, muchacha, su chaca